Desde el Observatorio de Argentinos por Educación y junto a Bruno Videla, que es un docente del nivel secundario, hicimos este informe que en realidad tiene dos aristas. Por un lado tiene una preocupación, que es el dato que vos decías. Uno de cada cuatro chicos de la secundaria tiene al menos 20 faltas. Lo que no sabemos es cuántas faltas tiene. En Argentina no existen datos públicos, y ese es el segundo punto, tal vez más relevante que el primero, que es que en Argentina no existen datos públicos acerca de las inasistencias de los estudiantes. Sin embargo, para los directores de escuela, el ausentismo de los estudiantes es el principal problema de la secundaria. Entonces, que no existan esos datos públicos, bueno, genera una ceguera en la sociedad civil respecto a una potencia de preocupación que debería ocuparnos, ¿no? Pero además esto es marcado en la pandemia, que tras la pandemia muchos países y algunos vecinos como Uruguay y Chile mostraron su preocupación por el aumento en el ausentismo de los estudiantes. También pasó en Estados Unidos como, bueno, sería como un evento generalizado de la post-pandemia, ¿no? Que los chicos estaban yendo menos a clase después de la pandemia. Lo cierto es que en Argentina no sabemos si eso está pasando y eso agrava el problema, ¿no? Porque no sabemos la dimensión del problema, no sabemos si en Argentina ha sucedido eso. Y eso, bueno, somos una preocupación extra, ¿no? Martín, ¿cómo estás? Antes que nada, bueno, claramente el ausentismo que vos mencionabas recién en primera instancia tiene que ver con el contexto, ¿no? Vinculado con la pandemia, en donde por obvias razones la mayoría de las clases pasaron a ser prácticamente virtuales. Muchas escuelas y muchos secundarios directamente mantuvieron esta misma modalidad a pesar de que ya había terminado la pandemia y esto se mantuvo durante muchos meses más.